hola hola amigos saludos y bendiciones a cada uno el día de hoy aquí estamos con verónica bueno aquí estoy con verónica porque nosotros estamos el día de hoy verónica va a hacer una de sus recetas con los rellenitos de plátano si ahora vamos a hacer unos rellenitos, así se le llama, rellenitos de plátano y lleva frijol ¿está lo rico? sí, acá están los plátanos, miren están ricos, bien maduritos después se va a hacer un rellenito, más adelante le vamos a ir mostrando y acá estamos ya, ya verónica los vino a picar y hasta ya picó los plátanos ahorita les va a echar un poco de agua y los va a poner a coser, después de coser si se machaca, si hace como puré echamos el agua y lo vamos a poner a coser ahí en el fuego tiene que, tiene que hervir, para cuando ya se cocido ya se cocieron los plátanos, vamos a sacarlos y seguimos, ya nos encontramos aquí a verónica, ya está cocinando los frijoles colados para echarle al rellenito, así es ya casi se está cociendo el frijol aquí están los frijolitos bien ricos aquí se ve como se ven ricos se ven eso ya está para echarle los rellenitos y ahí eso se deja enfriar verdad, para que echarle, porque si no, así caliente, no sale bien tiene que enfriarse y igual el plátano se está enfriando ya se coció, ahorita se está enfriando, para poder seguir oye, si pues para que quede caliente, porque para que se endure un poquito, porque así caliente es muy aguado si, porque está helado si puedes cavar ya se coció miren como quedó los frijolitos colados delicioso, miren y ahora con el platanito esto va a quedar riquísimo ahorita a pelar los plátanos o ya están pelados no, ahorita vamos a ir a pelar los plátanos ah, bueno en lo que estos están enfriando enfriando y seguimos aquí ya ya están los patojos pelando el plátano para hacer los rellenitos, miren aquí ya, ya vinieron andaban haciendo sus oficios ahorita están aquí ayudando a Verónica ahí está Alexander y Eber ok si estamos ayudando un poco miren miren como están quedando así peladitos ve esto está quedando buenísimo y aquí y aquí seguimos este acá estamos estripando los plátanos aunque así tiene que ser hay que hay que estriparlos estripando la mano si como este hay una máquina para estripar no, no, solo así solo, a mano como se le llama eso que utilizas para estripar machucador machucador dice Eber los guatemaltecos los guatemaltecos así le dicen machucador como será el verdadero nombre saber porque hay muchos diferentes nombres y eso lo vas a dejar bien estripadito si, para que salga bien finito que es bien fino y ahí le vas a echar una cosa algo no, aquí no lleva nada solo así lo que es el plátano el plátano ya están listos los los rellenitos cuando ya están ya listo para comer entonces se le echa azúcar encima y crema vamos a azúcar solo azúcar encima y crema bien rico con crema plátanos con crema si aquí también varias gente le dice bien bien está quedando ahí y Alexander dijo con leche dijo también si con leche ah pero así como estaba pedazos si por pedazos si así pedazos con leche también si también el plátano tiene varias si el plátano se puede así frito se trabó se trabó bajo el hallo ¿y por qué bajo tu mira? se trabó está grabando y no y aquí ya terminamos lo que es estripando el plátano ya quedó listo para empezar a a formar las bolitas ya quedó listo si ahorita vamos a empezar ahorita vamos a empezar a formar las bolitas los reinitos ahí ya a formarlo y aquí está ya el frijol aquí tenemos lo que es el frijol ahí está el frijol miren si eso se le va está así durito eso le voy a echar un reinito sí aquí lo vamos a estar echando lo que es el frijol porque hay quienes hacen de manjar también pero si manjar le echan ahí si sí si cada quien hace diferente diferente y aquí hasta ya nos estamos formando ya para empezar a freír ya solo para freír sí y ahí ya está ya está listo sí y aquí la verónica ya terminó de formar el rellenito miren así es como ha quedado Verónica, todos los rellenitos Vamos a empezar a cocinarlo Aquí ya tenemos el aceite Ya está el aceite Se está calentando Y acá Verónica va a cocinar Eso no es igual que los chiles De que se le echa huevo encima Para freír, ¿verdad? No, solo así Salen bien Solo así para freír Es diferente, ¿verdad? Porque como los chiles Echa clara de huevo Para que Solo con el aceite Y ya se pone Y ya listo Salió calidad, ¿verdad? El plato no estaba bien Sí, ya estaba bien Porque no tiene que ser Ni muy demasiado maduro Ni verde Sí, pues Si está muy maduro Sale muy aguado No se puede formar No, no se puede Ni muy maduro Ni muy verde Tiene que estar a un punto Exacto Para que salgan bien Porque así Se puede formar Se puede formar bien La hierbolita Y adentro va a sufrir Y adentro lleva la hierbolita Y verde no sale bien Duro, ¿sabes? Ah, no, verde no se puede Muy verde No muy maduro Puede ser algo verde Sí Sí, ya está Sí Está mostrando Paso por paso Cómo se hace La receta Revenito Esta es receta Verónica Porque otra Hay quienes Que lo hacen Diferente A cada persona Diferente Forma Hace Los rellenitos Sí Diferente Forma Algo Así Sí Cabal Así Como lo haces Sí Yo lo hago Y varias personas También así Lo hacen Sí Varios Así Hay quienes La mayoría Hacen así Sí Hay quienes Le ponen Otras cosas Pero Sí Hay quienes Que he visto Yo que le echan Canela Pero no se Echa Al plátano O al O al frijol Solo así Es Solo así O Sí Pues Ahí Si cocina Y aquí Ya terminamos De hacer Los rellenitos Así nos quedaron Y ahorita Le vamos a echar Su azúcar Que va encima Esto lleva azúcar Y listo Para servir Y ahorita Me vas a servir Los patogos Sí Ahorita Les voy a dar A los patogos Para que Nos ayudaron Y eso Y miren Ya están Los patogos Comiéndose Los rellenitos Así es como Le ha quedado Los rellenitos A Verónica Espero Que les Dejale De gustar Este video Que hemos Hecho Con Verónica La receta Aquí de Verónica No olviden Dejar su like Comentar Y seguirnos Suscribiéndose Ahí ven Suscribanse Y síganos Ahí viendo Nuestros videos Nos miramos En un próximo video O en vivo Le agradecemos Por su apoyo Viendo nuestro Contenido Gracias Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!